Las células hematopoyéticas humanas son fundamentales en la salud. Por una parte, tienen la capacidad de autorrenovarse a sí mismas para mantener entonces un contenido adecuado de estas células y por otra parte tienen la posibilidad de transformarse en otros linajes celulares. De esa manera, al ser responsables de la hematopoyesis, van a mantener todas las distintas células de la sangre y todas las distintas células del sistema inmunitario en condiciones adecuadas.